Es totalmente falso. Así de claro fue el ministro de Justicia y Seguridad sobre supuestas órdenes de grupos delincuenciales giradas para cometer raptos. Dice que todo es mentira. En un mensaje incluso que ha circulado mucho por redes sociales en el país, de que se atribuye un supuesto privado de libertad, que se comunica diciendo que él es también padre de familia y que se preocupa, usa términos que no usamos nosotros en el país. Mauricio Ramírez Landaverde asegura que detractores están utilizando publicaciones de otros países para generar zozobra en El Salvador, según su análisis por los resultados positivos del plan El Salvador Seguro. Declaraciones respaldadas por el director de la PNC al brindar estadísticas de homicidios registrados en lo transcurrido de febrero. Tenemos 76 homicidios. ¿Eso qué significa? Que tenemos un promedio de 7.6 homicidios al día. Y de enero para acá tenemos un promedio de 8.1 homicidios al día. Cuando el año pasado a esta altura teníamos un promedio de 24 homicidios diarios. La reducción es de más del 65% en la tasa de homicidios. Coto espera que los números sigan a la baja. Por ello impulsarán nuevas estrategias de seguridad, entre ellas el fortalecimiento de unidades para frenar el crimen en zonas aún peligrosas. Para que la parte de prevención del delito que desarrolla la policía a través de policía comunitaria, valga la redundancia, y de combate al crimen a través de las unidades de investigación y de presencia territorial, en este caso el sistema de patrullaje y las secciones tácticas operativas, tengan una función articulada. Además se reforzarán unidades de investigación en coordinación con la Fiscalía General de la República. No solo se busca disminuir los homicidios, también se espera golpear estructuras que viven de la extorsión a grego. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Julio Guevara.